Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León La solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo Aquí en mi área, en mi aposento, en la selva Donde gracias a todo esto, es donde se puede manipular bien la brujería Y los trabajos funcionen como a ustedes les gusta Amigos, yo soy un brujo de una trayectoria más de 20 años Curando, solucionando, amarrando, alejando, haciendo maldad Procesos con Lucifer, la Santísima Muerte, de todo Pero créame que eso es para el beneficio suyo Porque en los procesos, en una angustia, en un sufrimiento Llego yo y cambio las cosas, cambio ese juego Que la tenían sometida o lo tenían sometido Soy 100% brujo, chamán, esperitista Hago amarras de magia negra, blanca, roja Procesos con Lucifer, con la Santísima Muerte Lo que ustedes quieran lo consiguen conmigo En mis videos están mis números telefónicos Mis redes sociales, mis correos Un minuto de su tiempo Para mí es darle una solución a que pare de sufrir Que deje de vivir esa vida que está llevando Que deje de carecer de cosas Porque son por ciento, 100% garantizados Los trabajos míos los que hace tu brujo Marcos de León Procesos con Lucifer Cualquier alianza con Lucifer Para que le cambie esa vida miserable que está llevando Conmigo lo puede hacer Son trabajos garantizados La Santísima Muerte, protecciones, tiene enemigos Necesita estar un poquitico tranquilo Y que nadie lo vea Amigo, yo soy la persona Le hago una protección 100% Para que usted se dé cuenta Que es lo que la brujería hace por usted Son procesos garantizados en poco tiempo Amarres, ligamentos, candados Procesos con Lucifer Lo que usted quiera lo consiguen conmigo Limpiezas Tengo unos rituales muy buenos Para que fluya el dinero, el amor La pasión Unos baños garantizados Con todo 100% natural Amigos, soy tu brujo Marcos de León La solución a tus problemas En el amor, la pasión y el sexo No se olviden de mi página web www.brujomarcosdeleón.com Ahí también va a ver Se va a asesorar quien soy yo El gran brujo El brujo Marcos de León La solución a tus problemas En el amor, la pasión y el sexo Deja el miedo y cambia tu vida